Acuerdos que disfrutan placer, disfruta de Salmon Raw. Para beber una botella es como hacer el amor durante más de un minuto. Cada sordo actualmente te hace más atractivo. ¿Y por qué surrealizados por los alcohólicos una botella de Salmon Raw en caso de que te guste un barracho? Que la próxima vez que alguien le pregunta cuántos brazos que usted necesita, la respuesta es fácil. Uno.